¡Oh! 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 Tocheros, este miércoles 20 de enero tenemos unas noticias que mencionar. Y tenemos que comenzar con Sarah Thomas, que será la primer mujer en estar en una plantilla de referis en el Super Bowl. A unos cuantos días de que se dispute el Super Bowl 55 en el estadio Raymond James de Tampa, Florida, la NFL ha confirmado su cuerpo arbitral, donde destaca la presencia de esta chica, Sarah Thomas, que ha estado en la liga desde el 2015. Junto a ella estarán presentes Fred Bryan, Rusty Baines, James Coleman, Eugene Hall, Dino Paganelli y Mike Wimmer. Todos ellos son comandados por el experimentado referee Carl Sheffers, que por cierto, todos estos referees tienen experiencias en este tipo de definiciones, excepto la árbitro Sarah Thomas, que cuenta con 47 años. Esta es una noticia bastante importante para mencionar, ya que la NFL en los últimos tiempos ha dado pasos importantes sobre la inclusión de mujeres, no solo como porristas, sino en diferentes áreas. Tenemos una noticia que puede sonar algo triste, pero creo que era necesaria. Phillip Rivers después de 17 temporadas se retira, uno de los mejores corebacks que ha pisado este juego. Actualmente el coreback tiene 39 años. Ocupa el quinto lugar en la historia de la NFL con 63,440 yardas aéreas. Solo esto por detrás de Drew Brees, Tom Brady, Peyton Manning y Brett Favre. Ha sido 8 veces pro bowler y también es quinto en la historia de la liga con 421 pases de touchdown. Esto solo detrás de nuevo de Brady, Brees, Manning y Favre. Rivers en esta temporada lanzó para 4,169 yardas y 24 touchdowns, con esto y un gran trabajo de la defensiva de los Colts y su juego terrestre, lograron llegar a post temporada, donde fueron eliminados por los Bills de Buffalo. Esta noticia es interesante porque también otro coreback que fue seleccionado en el draft del 2004, por cierto, uno de los mejores de toda la historia, Ben Roethlisberger, ha dejado en duda si va a regresar o no a la liga. Recordemos que la temporada pasada Eli Manning se retiró de los gigantes de Nueva York. Si el Big Ben decide retirarse, los tres corebacks que más altos fueron calificados en ese draft del 2004 y que tuvieron grandes carreras, estarían cerrando un ciclo bastante importante, detonando con un cambio generacional importante en la posición de coreback. El running back Trey Sermon y el coreback Justin Fields se han declarado elegibles para el draft. Estos dos chicos se espera que sean tomados en la primera ronda, ya que llegan con expectativas muy altas. Los Ángeles Chargers ya tiene nuevo head coach y afortunadamente ni siquiera va a tener que salir de su ciudad. Brandon Staley, el ex coordinador defensivo de Los Ángeles Rams, es el seleccionado para llevar a estos Ángeles Chargers en la siguiente temporada, que por cierto era una de las mejores plazas para obtener el trabajo como entrenador, ya que cuentan con un coreback, con un futuro prometedor, una gran plantilla y solo falta afinar algunos detalles para que este equipo pueda competir en la siguiente campaña. Patrick Mahomes, el mariscal de campo de los jefes de Kansas City, se mantiene en protocolo de conmoción cerebral, pero participó en lo que fue una práctica ligera para los jefes el miércoles. Recordemos que este equipo recibirá los Bills en el campeonato de conferencia. Se ve ya bien de forma limitada, mencionó el entrenador Andy Reid a los periodistas. Él tomó todas las instantáneas y se ve bastante bien. Vamos a seguir manteniendo este protocolo. Se espera que Patrick Mahomes, que no tiene ningún tipo de síntoma y está avanzando en esta situación, se someterá a pruebas de tolerancia y se espera aumente su carga de trabajo a medida que avance la semana. Para concluir, recuerden que este fin de semana se llevarán a cabo los juegos de post-temporada, hablando exclusivamente de la final de conferencia. Los paques recibirán a los bucaneros de Tampa Bay y los jefes de Kansas City recibirán a los Bills de Buffalo. Con estos partidos ya podremos tener definido a quienes se enfrentarán en el Super Bowl número 55. Por mi parte es todo mis hermanos, mis hermanas. Les agradezco muchísimo por todo el apoyo que le están brindando a este canal. Si eres nuevo te invito a que te suscribas, tengan un gran fin de semana y espero que a sus equipos les vaya increíble. Nos vemos en el siguiente video. Gracias. 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 Gracias.